Muy bien, estimados amigos, muy bien. Esta es la segunda unidad de nuestra asignatura y en esta unidad esto es lo que vamos a ver, la introducción de los medios de control de constitucionalidad en México. Vamos a hablar de los procesos constitucionales, la controversia constitucional, cómo se tramita la controversia, la acción de inconstitucionalidad, cómo se tramita, principales diferencias entre control, entre controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad. Vamos a revisar el juicio de amparo. Vamos a revisar, compañeros, los tribunales competentes de amparo, la primera sentencia de amparo, los principios rectores del juicio de amparo, las partes que intervienen en el juicio de amparo, los plazos, la improcedencia y el sobreseguimiento. ¿Sale? Entonces son aspectos bien importantes que vamos a revisar y cualquier duda, por favor, nos la comentan. Empezamos con la controversia constitucional. ¿Aquí qué existe, compañeros? Existe una invasión de esferas competenciales. Esta invasión de competencias implica una vulneración a la constitución. ¿Quién va a conocer de la controversia? La suprema corte de justicia de la nación. Lo van a promover los entes públicos que consideren que sus competencias han sido invadidas. Tenemos al poder ejecutivo y legislativo federal. Tenemos a los poderes de los estados. Aquí tenemos ejecutivo, legislativo y judicial de los estados. Tenemos el de la Ciudad de México y sus alcaldías. Y tenemos a los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Muy bien. A ver, espero que con la siguiente imagen nos pueda quedar un poco más clara toda esta información. Muy atentos, por favor. Ahí voy. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí tenemos. Las autoridades tienen competencias perfectamente delimitadas por la constitución. Y cuando estas autoridades invaden sus competencias, vamos a tener la controversia constitucional que va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? Entonces, acordemos este punto, por favor. No lo olvidemos. Ahí va. Entonces, vamos a encontrar, estimados amigos, que en este ejercicio vamos a tener a nivel federal la invasión de competencias que puede suscitarse entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, con su Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Si el Senado invade una competencia que es exclusiva de la Cámara de Diputados, ¿sale? Se puede promover controversia constitucional. ¿Me entienden? Si el poder ejecutivo invade una competencia que le corresponde al poder legislativo o a alguna de sus cámaras, vamos a promover una controversia constitucional. ¿Lo vamos entendiendo, compañeros, a nivel federal? Ok. A nivel local, vamos a tener, estimados amigos, a los poderes. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Muy bien? Ok. Atentos. Por ejemplo, puede ser que la invasión de competencias se dé en el mismo rango, es decir, que el poder ejecutivo del Estado invada una competencia que es del legislativo, o que el poder judicial del Estado invada una competencia que es del legislativo, y así sucesivamente, aunque también la invasión de competencias podría darse en este sentido. Por ejemplo, por ejemplo, del ejecutivo federal hacia un ejecutivo local, ¿sale? O viceversa, del legislativo local, del ejecutivo local, al ejecutivo federal, ¿sale? O también en el siguiente sentido, que un Congreso local invada una competencia que le corresponde a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. ¿Me entienden? Está tomando una atribución que no le corresponde. ¿Ok? ¿Está claro esa invasión competencial? Muy bien. Y también podemos tener una invasión competencial a nivel municipal. ¿Sale? Del ejecutivo municipal, del legislativo, del judicial. Puede ser que la competencia se dé en este mismo sector del municipio, o también que exista una vulneración a nivel local o a nivel federal. Cuando se invaden competencias, compañeros, tenemos la controversia constitucional para resolver esta problemática. ¿Está claro? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ok. Espero que todos estos aspectos les queden claros. ¿Cómo se tramita la controversia constitucional? Ahí va. Muy bien. Bien. El actor presenta la demanda. ¿Quién es el actor? El ente público que considera que ha sido invadida su competencia. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Hay una invasión de competencia y él va a presentar la demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok. ¿Quién va a elaborar un acuerdo? Si admite o no la demanda. ¿Quién elabora el acuerdo? ¿Mande? ¿Todo bien hasta aquí, compañeros? Ok. Bien. Si la corte desecha la demanda, se podrá presentar recurso de reclamación. Ok. Y si me previene, tengo que aclarar la demanda o en todo caso me la van a desechar. Si la admite, vamos a asignar la demanda a un ministro de la Corte. Quien va a emplazar a la autoridad que se considere, invadió la competencia. ¿Hasta aquí vamos entendiendo el trámite, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. La corte, por conducto del ministro instructor, va a emplazar al demandado, quien dará contestación a la demanda. ¿Quién es el demandado? Entre comillas, la autoridad que invadió competencia. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. El ministro instructor realiza un acuerdo y señala fecha para la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas. Se celebra la audiencia. El ministro instructor elabora un proyecto. Ese proyecto lo presenta al pleno. El pleno va a votar. Y si lo aprueban a mayoría, se va a dar cumplimiento a la sentencia. ¿Cuántos votos se requieren de los 11 ministros que la integran? Por lo menos se requiere el voto de ocho de ellos. ¿Muy bien? ¿Sí quedó claro? Ok. Fíjense que como les comentaba, no hay abogados especializados en estos temas. Cuando se invade una competencia, compañeros, hablamos de muchísimos, muchísimos recursos. Porque ahí les va. Imaginen que un municipio los contrate a ustedes porque considera que hay una contribución que no debe recaudar el gobierno del estado, sino el municipio. Esa invasión le genera un menoscabo en los ingresos al municipio, ¿sí o no? Sí. Y eso es millones de pesos, ¿eh? Millones. Y entonces, si ustedes promovían la controversia y le fuera favorable, esto tiene una implicación muy importante en los recursos del municipio. Entonces, ¿me entienden cómo estos mecanismos pueden ser muy útiles? ¿Sí quedó claro este mecanismo de control, este, la controversia constitucional? Muy bien. Vámonos al siguiente recurso, al siguiente medio de control de constitucionalidad. Contemplado en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución. La llamada acción de inconstitucionalidad. Aquí muy atentos. Existe una contradicción entre la norma impugnada y la Constitución. ¿Sale? Este medio de control lo va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien va a hacer un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. Ahí va. Atentos, por favor. Muy bien. A ver si queda muy claro con este esquema que voy a poner a continuación. Muy bien. Ahí va. Entonces, aquí vamos a revisar que estas disposiciones no sean contrarias a la Constitución. Aquí tenemos leyes federales, leyes locales, podemos tener reglamentos, podemos tener tratados internacionales, podemos tener decretos, etcétera, etcétera. Vamos bien. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a determinar si estas normas están acorde o no con lo que establece la Constitución. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, atención porque solamente algunos entes van a promover la acción de inconstitucionalidad. Y veamos en qué casos. Ahí va. Vamos a hablar de los legisladores federales. Estos van a promover acciones de inconstitucionalidad sobre normas federales. ¿Sale? No pueden interponerlo sobre normas locales, ¿eh? Porque no la elaboraron ellos. Por lo menos se requiere un 33% de la fracción parlamentaria del grupo que no está acorde con la norma. ¿Ok? Fuera de cualquier alboroto, compañeros, fuera de cualquier mere que tengan medios de comunicación, existen mecanismos. Lo que pasa es que a nuestros políticos les gusta hacer grilla. Si se concentraran a lo que pudieran hacer, compañeros, aquí pudiesen tener ese control de constitucionalidad sobre leyes. ¿Me entienden? ¿Vamos bien? Entonces, que quede claro. Primer punto, compañeros. Los congresos depende de las normas que ellos hubiesen aprobado. Por ejemplo, aquí tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores sobre leyes federales. ¿Está claro? Muy bien. Y, por ejemplo, los congresos locales podrán promover medios de control de constitucionalidad sobre leyes locales. ¿Eso sí está claro, compañeros? ¿Sí se entiende? Por ejemplo, aquí tenemos al Congreso del Estado de México. ¿Vale? Y en este caso se aprobó una ley, el Código Civil del Estado de México. y de alguna manera se hizo una reforma sobre el tema de la del matrimonio igualitario. ¿Ok? Y resulta que un 33% del grupo conservador está en contra de esta reforma. Ellos podrán promover acción de inconstitucionalidad. ¿Se entiende? Sobre una norma que ellos mismos elaboraron. ¿Está claro? Muy bien. Siguiente punto. El Fiscal General de la República solamente lo podrá hacer sobre normas penales. En ninguna otra materia, ¿eh? Entonces, el Fiscal General de la República va a promover acciones de inconstitucionalidad, pero sobre normas en materia penal, ya sean federales o ya sean locales. ¿Se entendió esto, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Los partidos políticos, que fue el caso de la reforma electoral, porque no fueron grupos parlamentarios, ¿sale? son los partidos políticos. Atención, por favor. Porque va a ser el siguiente caso. Y aquí, por ejemplo, el PRD poco a poco empieza a perder fuerza en las entidades federativas. Y le voy a decir por qué. Sí tiene una implicación importante, ¿eh? los partidos políticos para que promuevan la acción de inconstitucionalidad depende su registro. Si va a combatir leyes electorales federales, debe de tener ese registro. ¿Se entiende? Y si va a combatir leyes electorales locales, debe tener registro local. El PRD en muchos estados ya perdió su registro. Ello implica que el PRD en la actualidad en muchos estados no puede promover acción de inconstitucionalidad sobre leyes electorales. ¿Sí quedó claro esto, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Tenemos el INAI, tenemos la CNDH, tenemos la UNAM, tenemos Petróleos Mexicanos, etcétera, etcétera, que estos son los organismos constitucionales autónomos que van a promover acciones de inconstitucionalidad sobre leyes que versen sobre cada una de sus respectivas competencias. ¿Vale? Por ejemplo, el INAI podrá promover acción de inconstitucionalidad sobre leyes que vayan en contra del acceso de la información pública gubernamental. También, por ejemplo, el Issste, por ejemplo, Juan José Bautista, por ejemplo, el Issste sobre qué normas podrá promover acción de inconstitucionalidad, las que verse sobre su respectivo ramo, las de seguridad social. ¿Se entiende, compañeros? La UNAM sobre qué leyes podrá promover acción de inconstitucionalidad, la que verse sobre la materia que tenga que ver con su autonomía o con la función que realiza la UNAM. ¿Se entendió sí o no, compañeros? ¿Sí? Ok. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones locales de derechos humanos sobre normas que versen sobre derechos humanos. A ver, ¿cómo está eso? A nivel federal podrá promover acción de inconstitucionalidad la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre normas federales, sobre normas nacionales que versen sobre derechos humanos. Las comisiones locales de derechos humanos podrán promover acción de inconstitucionalidad contra normas en sus respectivos estados, como por ejemplo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora solamente podrá promover acciones de inconstitucionalidad sobre normas que versen sobre derechos humanos del Estado de Sonora. ¿Lo entendemos? ¿Sale? Me dice Eric Garón, efectivamente, tiene que ver con su respectiva competencia para la promoción de la acción de inconstitucionalidad. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Dudas? ¿Sí está claro? Ok. ¿Cómo se tramita? Ahí va. Ya vimos quiénes pueden presentarlo. Ahora, a continuación, estimados amigos, vemos lo siguiente. Algunos de los entes que señalamos presentan la acción de inconstitucionalidad. La corte va a elaborar un acuerdo de erradicación en el caso de admitirlo o en su caso lo va a desechar y las partes podremos presentar recursos de declamación o en su caso nos va a prevenir y tenemos que aclarar la prevención. ¿Ok? ¿Vamos bien? En el caso de que sea admitido y ve la acción de inconstitucionalidad verse sobre normas en materia penal vamos a ver que la corte puede pedir una recomendación o puede pedir una opinión al fiscal general de la república sobre normas en materia penal y al tribunal electoral del poder judicial de la federación sobre normas en materia electoral. ¿Nos queda claro? Ok. El ministro que sea designado como instructor elabora un acuerdo y abre un periodo de alegatos. Se determina la conclusión del procedimiento y se dicta sentencia. Si ese ministro no presenta su proyecto vamos a vamos a dar a otro ministro el proyecto para que alabore una sentencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una sentencia la aprueban por mayoría y se ordena la publicación de la sentencia. ¿Se entendió compañeros? Este es el trámite de la acción de inconstitucionalidad y que bueno cuando tengan la posibilidad compañeros si pueden acudir a una sesión de la corte revisen qué sesiones pueden estar van a tener la corte y van a sesionar sobre estas materias. Entonces es bien interesante que veamos más o menos cómo actúa la corte sobre estos temas. Mi estimado Juan Carlos te escuchamos. En este caso es como por mayoría simple o también se requiere de los ocho votos. Es de que mire si la aprobasen la mayoría sin tener una mayoría como calificada como la que les mencioné los efectos solamente serían entre las partes. Para que tenga efectos generales estas resoluciones en el caso del pleno tienen que ser aprobadas por ocho ministros mi estimado Juan Carlos. ¿Sale? Muy bien. ¿Vamos bien compañeros? Ok. Muy bien. Aspectos generales de las acciones y las controversias. Ahí va. Las controversias es un tema competencial. Hacen te hacen cuestión de una división de competencias. Una división de funciones. En ese caso la controversia tiene que ver más con un aspecto de organización. Tiene que ver más con un aspecto de cuáles son las funciones y si existe invasión vamos a promover una controversia. ¿Está claro? Las acciones decimos que una norma secundaria son contrarias a la constitución y por eso lo estamos planteando. ¿Si entendimos esa primera diferencia? Segunda. en la controversia constitucional hay un agravio hay una vulneración porque a mi ente público me está causando una afectación otro ente público porque está ejerciendo una competencia que es mía. Me está agraviando un derecho. ¿Nos queda claro ese punto? invadiste mi competencia presidente de la república estás tomando una competencia que es mía gobernador del estado de Jalisco hay una vulneración ¿sale? En la acción de inconstitucionalidad no lo hay es un tema abstracto posiblemente ni siquiera se ha aplicado un caso concreto porque por ejemplo la ley que promovió el presidente en materia electoral ¿ya se estaba aplicando? No fue un control abstracto ni siquiera se causaba una afectación pero ya se analizó la constitucionalidad de la norma ¿se entendió? En la controversia constitucional hay todo un proceso ¿por qué? Porque tenemos una parte actora que presenta la demanda porque tenemos una parte demandada que da contestación porque se presentan pruebas porque se formulan alegatos y se dicta sentencia hay una trilogía procesal ¿lo entendemos? ¿cuál es la trilogía procesal que existe en la controversia constitucional? Ahí está aquí se las voy a plantear atentos por favor entonces en esta trilogía procesal tenemos un actor ¿quién es el actor? el ente público que considera que ha sido invadida su competencia ¿quién es el demandado? el ente público que se considera invadió la competencia ¿y quién va a resolver compañeros? el pleno de la suprema corte de justicia de la nación ¿se entendió? ¿sí? muy bien en la acción de inconstitucionalidad como tal se desahoga un procedimiento en la cual no existen periodos de pruebas no existen alegatos no hay una contraparte no la hay solamente es una norma que consideremos que es contraria a la constitución ¿quedó claro? siguiente ahí va en la controversia constitucional van a ser impugnados todos los actos de autoridad y normas de carácter general excepto materia electoral que eso es materia de una acción de inconstitucionalidad ¿sale? la controversia no muy bien en la acción de inconstitucionalidad procede contra todo tipo de normas inclusive sobre la materia electoral esto quiero que le pongan mucha lógica porque si no no me lo van a entender ahí va la sentencia dictada en la controversia constitucional cuando se trata de normas generales se declaran la invalidez de estas siempre que se trate de disposiciones de los estados y municipios impugnados por la federación porque de alguna manera puede tratarse también de este aspecto pero le voy a hacer una cuestión ahí va vamos a poner un ejemplo ahí va no a ver ahí va muy bien mucha atención con lo que voy a señalar por favor aquí está tenemos nosotros una problemática porque el gobierno en este caso el congreso del estado de méxico ha creado una ley que el congreso de la unión dice no era tu competencia era mía y entonces el congreso plantea una controversia constitucional a la suprema corte de justicia de la nación y la corte le da la razón al congreso en estricto sensu decimos que los efectos son relativos entre comillas porque si la norma se deja sin efectos a quien va a repercutir esa norma que se dejó sin efectos por lo menos a toda la población del estado de méxico efectos relativos entre comillas porque al final de cuentas estos entes públicos representan a muchas personas lo entendemos si quedó claro por ejemplo qué pasaría si el gobierno del estado por ejemplo de jalisco dijera el gobernador local el gobernador del estado dijera a ver el ayuntamiento de guadalajara está tomando una competencia que no le corresponde a ese ayuntamiento es una competencia que yo debo ejercer como gobernador y la corte le da la razón al gobernador y en este caso le quita esa atribución al ayuntamiento esto qué va a repercutir no solamente en el ayuntamiento verdad porque en todo caso el menoscabo es a toda la población de la ciudad de guadalajara ¿me entienden? sí quedó claro porque entre comillas los efectos son relativos entre comillas porque hay una representación poblacional ¿se entiende? ¿sí o no? muy bien y lo que pasa con la acción de inconstitucionalidad que es una pregunta que usted me hizo Juan Carlos Calderón los efectos son generales siempre y cuando la aprueben ocho ministros es decir reiteramos el caso de la norma en materia electoral recuerden que apenas empecé discutió ese tema muy bien entonces ¿qué pasó aquí compañeros? atentos por favor muy bien entonces en ese aspecto aquí está la constitución aquí está la ley que se aprobó sobre esta temática ¿sale? aquí está la norma perdón aquí está la norma muy bien si ocho ministros de la corte dicen esta reforma en materia electoral es contrae a la constitución los efectos son generales la norma ya no tendrá ninguna aplicación ¿se entendió? comentarios dudas ok ¿puedo empezar con el juicio de amparo? ¿sí? sí Omar te escuchamos por favor sí mire por ejemplo acá en el Estado de México hubo un tema muy sonado entre unos municipios del Estado de México entre dos municipios que según argumentaban en los límites territoriales que uno unas colonias pertenecían a uno y que otras bueno el chiste es que todo ese tema llegó al Congreso este estatal vaya por así decirlo pero al dictar el decreto y el fallo hacia uno el otro mete un amparo y le da vista a la sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y también le da vista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces el decreto se invalidó ahí como es el proceso a ver la pregunta es quien resolvió esta cuestión la sala constitucional del Estado de México el Congreso bueno entonces si es una atribución que le corresponde al Congreso de conformidad con la Constitución del Estado adelante lo que yo sí creo que hubo un inconveniente al plantear Dios dos vías cuando usted me dice voy a ir por el Congreso y también me voy por la Corte porque le doy vista ahí creo que estuvo mal o sea si hay un mecanismo interno en el Estado de México que puede hacer valer adelante aunque tampoco la controversia constitucional nos exige mi estimado amigo que requeríamos agotar algún recurso es decir si los ayuntamientos consideraban que existe una invasión competencial pudiesen se pudiesen haber ido directamente a la Corte ¿cuál es la dificultad que usted acude al Congreso? que puede ser una cuestión política y depende del partido político que administra el municipio puede tener una repercusión porque si la mayoría parlamentaria es del PRI y el ayuntamiento que está reclamando es el PRI contra Morena pudiese haber una inclinación ¿me entiende? entonces ya ahí se volvería una acción de inconstitucionalidad ¿no? no, no, no a ver a lo que voy a lo que voy el Congreso ¿cómo cree que va a resolver? jurídicamente o políticamente ¿cómo será su resolución del Congreso? políticamente política mejor en ese caso si usted quiere que se resuelva con estricto apego a lo que establece la Constitución plantee esto mejor a la corte a través de la controversia constitucional ok, ok gracias aunque a muchos políticos les conviene resolverlo políticamente en el interior del Estado a ver porque por ejemplo lo que usted me planteó un amparo local si ellos hubieran promovido un amparo a nivel federal no hubiera procedido porque no porque no es competencia porque al final de cuentas lo que hubiera hecho la corte es decir lo que hubiera dicho el juzgado de distrito no es materia de amparo a menos en este rubro sería materia de otro medio de control pero no de amparo ok muy bien muy bien ahora sí mis estimados amigos vamos a empezar con el juicio de amparo medio de control de constitucionalidad constitucionalidad que tiene el gobernado para defenderse de actos de autoridad que tengan el carácter definitivo es decir que ya no puedan combatirse por procesos ordinarios ok y en esa actuación la autoridad vulnera derechos fundamentales del gobernado o exista una invasión competencial no me lo confundan con la controversia constitucional ahí les va en este punto mucha atención por favor voy a plantear este caso el juicio de amparo entonces vamos a tratar de llegar a un consenso general ahí va quien tiene acceso al juicio de amparo el gobernado el gobernado se va a defender contra actos de autoridad que se encuentren reconocidos en la constitución o en los tratados internacionales el efecto del juicio de amparo es dejar sin efectos el acto de autoridad y en la medida que sea posible restaurar al gobernado en el goce de sus derechos que fue vulnerado vamos bien ok atentos les voy a poner un caso y me van a decir cuál sería el medio adecuado que ustedes tendrían que interponer ahí les va ahí les va el caso mucha atención por favor imaginen el siguiente supuesto tenemos como gobernado a y resulta que le están requiriendo un impuesto una contribución un derecho que le corresponde a la federación pero en este caso quien está requiriendo el impuesto es un municipio están de acuerdo que esa esfera esa invasión competencial le causa un agravio a este gobernado están de acuerdo si a ver atentos este impuesto le corresponde a la federación quien lo está ejerciendo es el municipio no siendo competente como me está requiriendo una contribución esa afectación a esfera afecta mi esfera patrimonial como gobernado sale yo como gobernado puedo promover el amparo porque esta autoridad al tomar una competencia que no le corresponde me causa un agravio se entiende porque quien me tiene que cobrar este impuesto es la federación y ni siquiera ella me lo está requiriendo vamos bien si lo entendemos ok vale muy bien seguimos el fundamento del juicio de amparo es el artículo 103 y 107 de la constitución ok tenemos tenemos la ley reglamentaria del artículo 103 y 107 que conocemos con el nombre de ley de amparo lo que no contempla esa norma de forma supletoria aquí compañeros vamos a cambiarle un poco a menos hasta a más tardar abril del 2027 a más tardar porque porque recuerden que apenas hace algunos días se publicó cuidado por escuchar un micrófono compañeros se publicó en el diario oficial de la federación un código nacional de procedimientos civiles y familiares y es decir en algún tiempo compañeros este código será el supletorio de la ley de amparo se entiende por el momento seguiremos y seguirá siendo supletorio el código federal de procedimientos civiles pero en algún tiempo este código va a quedar sin ningún efecto para dar para dar cabida al nuevo código nacional de procedimientos civiles y familiares hasta aquí ¿cuál es la finalidad? vamos a restituir al gobernado del en el juicio de su derecho vulnerado y en la medida que sea posible regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación del derecho es decir ahí va si en este caso la vulneración de ese derecho por ejemplo versara en un tema referente sobre un decreto expropiatorio ¿cuál sería el efecto del amparo compañeros? si se considera que el acto de autoridad no cumple con los requisitos que establece la norma ¿qué va a pasar con ese decreto expropiatorio? va a quedar sin efecto ¿verdad? las cosas vuelven a quedar en su estado original ¿no? exactamente y en todo caso si afecte la propiedad del gobernado se la voy a regresar ¿verdad? ¿se entiende? si la vulneración de mi derecho es una detención arbitraria ¿en qué consistirá la restitución? ¿en mi completa? libertad ¿se entiende? ¿vamos bien? ok bien atentos por favor voy a tratar de ser muy muy claro en relación a este punto por favor a ver quiero que lo voy a explicar mejor con estos esquemas espero que así me lo entiendan primer rubro ahí les va a ver tenemos dos tramitaciones de dos tipos de amparo distinto ¿sale? tramitación del amparo amparo indirecto y amparo directo el amparo directo es contra sentencias definitivas laudos y resoluciones y resoluciones que ponen fin a juicio muy bien y todo lo que no sea esto podría ser materia de un amparo indirecto quien conoce del amparo indirecto son los juzgados de distrito ¿sale? ¿vamos bien? y sobre un asunto que provenga de otro tribunal colegiado de apelación conocerá otro tribunal colegiado de apelación ahorita les platico ese punto hasta aquí vamos bien el amparo directo van a conocerlo un órgano que se llama tribunales colegiado de circuito ok si aquí tenemos a la corte la corte pudiese decir en este amparo indirecto este asunto lo considero relevante este asunto lo considero muy importante y lo voy a traer y lo voy a resolver a esto se le conoce como facultad de atracción porque considera que es un asunto relevante y se quiere pronunciar a la corte entonces ¿quién resolverá este amparo indirecto? la suprema corte de justicia de la nación ¿vamos bien? ok y si este amparo indirecto se pidiera por ejemplo versara sobre una cuestión de constitucionalidad conocerán estas autoridades pero llegando al punto en la cual ellas emitan sentencia en revisión como hay una cuestión de constitucionalidad en revisión va a conocer la suprema corte de justicia de la nación ¿me entendieron compañeros? porque hay una cuestión de constitucionalidad acuérdense que el último que va a resolver sobre constitucionalidad va a ser la suprema corte ¿se entiende? ¿si vamos bien? ok atentos con el siguiente comentario en el tema de amparo directo también puede ser que la corte diga a ver mi chavo esto es un asunto relevante y yo me voy a pronunciar ejemplo el caso del amparo directo promovido por Florans Casés debió haber conocido un colegiado pero ¿qué dijo la corte? es un asunto relevante y voy a entrarle yo a conocer ¿se entiende? esto es la facultad de atracción es una cuestión que inclusive de oficio va a ser la corte ¿eh? muy bien y si es un amparo directo sobre una sentencia laudo o resolución que pone fin al juicio y existe un planteamiento de constitucionalidad entonces una vez que resuelvan los colegiados el amparo directo y se dicte sentencia como hay una cuestión de constitucionalidad compañeros va a haber una cuestión de revisión que va a conocer la suprema corte de justicia de la nación entonces no quiero enredarlos mucho nada más lo que quiero que más o menos se entendió a grosso modo porque la corte conocerá don amparo ¿sí? ok entonces conclusión de este punto atentos por favor atentos mucha atención ahí le da para que les quede muchísimo más claro la corte tiene dos aspectos para conocer el amparo tanto directo como indirecto ok el primero porque la corte dice es un absunto relevante y lo voy a atraer ¿sale? su facultad de atracción muy bien segundo porque existe una cuestión de constitucionalidad que en revisión conocerá la corte ¿quedó claro? ¿sí está bien? ok muy bien siguiente punto por favor las salas de la corte ¿en qué momento van a conocer las salas de la corte? pues es muy sencillo en revisión nada más a ver cómo va a estar esto la corte se va a conformar por dos salas ahí va aquí va las salas de la corte van a tener cinco magistrados cinco ministros cada una primera sala y segunda sala el ministro presidente no integra sala segunda sala cada sala tiene cinco ministros la primera sala conoce de asuntos penales y civiles cuando lo civil aquí incluyo no solamente materia civil sino mercantil materia que tiene que ver con derechos de autor materia que tiene que ver con registro materia que tiene que ver con varios temas segunda sala asuntos administrativos y laborales por asuntos administrativos hablamos también fiscales y otras cuestiones que tengan que ver con la administración pública y laborales creo que nos queda muy claro ¿verdad? ¿vamos bien? ok las salas van a conocer de amparo indirecto cuando exista una cuestión de constitucionalidad en revisión muy muy bien depende la materia que corresponda vamos a ver si sería la primera sala o la segunda sala y lo mismo ocurriría en el tema de amparo directo comentarios dudas compañeros si está claro lo de las salas si van a tener dudas pero por lo menos quiero que tengan una noción de por qué conoce el amparo la corte en pleno y por qué conoce el amparo del amparo las salas de la corte muy bien ok siguiente punto los tribunales colegiados de circuito ellos conocen del amparo en dos supuestos en amparo indirecto como órgano de revisión y en amparo directo como una autoridad originaria a qué significa esto ahí va el amparo indirecto va a ser resuelto por los jueces de distrito ok hay todo un proceso jurisdiccional que se va a llevar a cabo en la cual el juez en audiencia constitucional va a emitir una sentencia esta sentencia que dicte esta resolución que dicte será objeto de un recurso llamado de revisión esa revisión la va a conocer los tribunales colegiados de circuito vale vamos bien sí o no muy bien en amparo directo decimos que es una facultad originaria ahí va los tribunales colegiados de circuito se encuentran conformados por tres magistrados vean lo que va a ocurrir aquí compañeros ahí va atentos llevamos un juicio ordinario y en este juicio ordinario se dicta sentencia en este juicio ordinario tenemos una segunda instancia ante la sala se confirma la sentencia contra esta sentencia definitiva laudo resolución que pone fin al juicio vamos a presentar amparo directo sale este amparo directo la vamos a presentar ante la misma autoridad que emitió la resolución y esta lo tendrá que remitir al tribunal colegiado que corresponda quedó claro más o menos o no sí compañeros ok muy bien eso espero por eso trato de hacer lo más gráfico posible para que me entiendan muy bien siguiente tribunales colegiados de apelación y juzgados de distrito lo voy a resolver en el mismo supuesto ahí va los jueces de distrito tienen una doble competencia ahí va son jueces de amparo y son jueces de procesos federales ok como jueces de amparo su superior jerárquico son los tribunales colegiados de circuito a través de el recurso de revisión como jueces de procesos federales su superior son los tribunales colegiados de apelación por ejemplo este juez federal esta jueza federal conoce de un asunto de narcotráfico es un proceso penal federal contra la sentencia que dicte sobre este proceso penal federal podemos apelar y la apelación la va a conocer el tribunal colegiado de apelación hasta aquí nos quedó claro si ahí va pongo un ejemplo pongo un caso práctico ahí va se está llevando un asunto por delincuencia organizada ok este asunto lo conoce este juez de distrito emite una sentencia ok que va a ser apelada porque fue condenatoria y va a conocer el tribunal colegiado de apelación durante la tramitación del recurso ante el tribunal colegiado la persona afectada por la sentencia considera que el tribunal colegiado de apelación viola sus derechos humanos la pregunta en este punto va a tramitar amparo indirecto porque considera que le causa una afectación en su en su esfera de derechos quien conoce el amparo indirecto de conformidad con lo que mencioné con antelación quien lo conoce un juzgado de distrito verdad pero están están de acuerdo que este amparo que estoy promoviendo contra ese tribunal colegiado de apelación no podría ser conocido por un inferior a él estamos de acuerdo entonces en este caso por violaciones que hubiese cometido un tribunal colegiado de apelación el amparo indirecto lo va a conocer otro tribunal colegiado de apelación muy bien compañeros si les pido un favor cuando concluya esta clase descansen si pueden lunes o martes vayan estudiando otro poquito más a ver si alguna cuestión le quedó no completa pues lo pueden revisar nuevamente y un poquito ese es el objeto como por ejemplo de un canal que tengo para que vuelvan a revisar esto si algo les quedó dudas váyanse ahí tengo un canal si alguno no se ha suscrito se pueden suscribir y pueden revisar ahí el contenido ¿para qué? porque algo se nos puede escapar algo no podemos comprender ahorita y a lo mejor ya un poquito más de días un poquito más despierto puede ser que comprenda un poco más estos temas son complejos pero hay que estudiarlos ¿vale? solo lo buscamos en youtube profe con mi nombre me ponen abogado Héctor Martínez Sandoval ahí viene ahí viene contenidos ¿vale? ok gracias profe ok si inclusive apenas hicimos una conferencia sobre sobre el código nacional de procedimientos civiles y familiares por si lo quieren ver ahí viene un poquito más o menos para que comprendan el contenido ¿muy bien? ok vale hasta aquí vamos bien compañeros muy bien y existe otra competencia que no es que los jueces locales conozcan de este recurso que conozcan del amparo no no son los jueces locales pero hay algunos asuntos que son realmente delicados en los cuales vamos a darle competencia a los jueces locales para tramitar el amparo artículo 22 constitucional pena de muerte deportación destierro palos azotes etcétera etcétera pongamos un caso imaginen mis queridos amigos sobre todo voy a poner por ejemplo el estado de Oaxaca ¿sale? hay muchos usos y costumbres y muchas veces hay lugares que se encuentran muy apartados de pues de alguna manera las principales ciudades imaginen que estamos hasta aquí en una parte muy alejada del estado ¿sale? desde aquí está la sierra y resulta que para que yo me traslada a la ciudad de Oaxaca como no hay camino bien a lo mejor vamos a transitar más de ocho horas imaginen que es un asunto que en la que existe el peligro de que pueda ser privado de su vida como lo están torturando como le están haciendo flagelaciones ¿qué va a pasar si yo transcurro ocho horas para que me concedan el amparo? ¿qué va a pasar en todo ese tiempo que lo están golpeando que le están dando toques que lo están asfixiando? ¿qué puede pasar? se puede morir ¿verdad? entonces en estos supuestos compañeros cuando existe este riesgo nosotros podemos tramitar el amparo ante autoridades locales puede ser un juez local puede ser un juez municipal inclusive puede ser una autoridad jurisdiccional una autoridad administrativa local como puede ser el presidente municipal como puede ser un síndico como puede ser un regidor ¿sale? ¿vamos bien? permítame un segundo por favor muy bien ¿vamos bien hasta aquí compañeros? ¿se entiende? ok entonces hay una premura posiblemente si vivimos cerca de un centro urbano no lo entenderíamos pero esto imaginen en zonas muy apartadas en zonas muy alejadas en zonas para que para que ustedes lleguen a un juez de distrito van a transcurrir muchísimas horas entonces por esta por esto se considera esta esta competencia auxiliar del amparo ¿está claro? inclusive pudiésemos promover el amparo hasta con una autoridad de usos y costumbres ok que en Oaxaca pues hay muchísimas no significa que ellos vayan a resolver ¿eh? lo que van a hacer cuando reciban el amparo es de que van a suspender el acto de autoridad para que ya no se siga causando tortura y van a van a enviar el amparo ¿sale? ahora sí al juez de distrito que tenga que resolver pero por lo menos ya hice lo más importante detuve el acto de autoridad ¿se entendió? ¿si está claro? ok muy bien hay una competencia que se llama concurrente es decir en esta yo tengo la potestad de tramitarlo ante el juez de distrito ¿sale? o tramitarlo ante la propia autoridad que emitió el acto que estoy impugnando ahorita les platico cómo sería mi estimada Margarita te escuchamos una pregunta profe los amparos se cobran o sea tienen un precio un valor no sé cómo funciona eso se cobran y bien ¿sale? se cobran y bien o sea le voy a decir por qué porque aquí hablamos de derechos humanos de derechos fundamentales bien trascendentes o sea por ejemplo el tema de que usted se encuentre privada de su libertad pues eso le da un menoscabo en sus derechos y por lo tanto bueno hay que cobrarlos ¿verdad? se cobran bien porque el efecto del amparo puede ser que usted obtenga su libertad entonces por eso hay un recurso importante que consideremos en el amparo pero no cobren por cobrar un amparo o no quieran tramitar amparo por hacerlo porque ingresen un dinero no hay que tener la técnica para saber hacer esto compañeros porque si no efectivamente lo que ustedes están haciendo es aprovechándose de una persona que tiene una necesidad entonces y lucrar con ello ok gracias profes las órdenes mi estimada muy bien ahí les va jurisdicción concurrente caso urgente sale maricruz este miren esto es como una introducción al amparo ustedes van a tener una materia de amparo ya muy especializada esto es una introducción como medio de control de constitucionalidad cuando llegue el momento van a estudiar más posiblemente lo que les recomiendo que vayanse si les interesa esta materia váyanse metiendo a temas diplomados de la corte donde muchos de ellos gratuitos ustedes se pueden introducir y estudiar un poco más el tema sale muy bien caso urgente este le corresponde a la fiscalía que significa compañeros existe un riesgo de que la persona se sustraiga de la acción de la justicia y en ese riesgo mis queridos amigos yo pudiese tramitar el propio amparo contra la propia fiscalía que está girando esta orden por caso urgente existe el riesgo de que la persona se dé la fuga y no existe un juzgado que nos emita una orden de aprehensión y contra la orden de aprehensión pudiese ser ante el juez de distrito o ante el propio juez de control que está emitiendo esa orden de aprehensión se entiende compañeros auto de vinculación a proceso considero que ese auto de vinculación a proceso afecta mis derechos que establece el artículo 19 de la constitución y por lo tanto me voy al amparo y lo tramito directamente ante el juzgado de distrito que me corresponda o de alguna manera lo voy a presentar ante el propio juez de control que está emitiendo el acto que estamos impugnando se entiende compañeros y en este caso lo que va a ser el juzgado de control es que lo va a enviar al juez de distrito que corresponda y también lo mismo en el caso de libertad bajo caución ante el juez de ejecución de sanciones penales ¿sale? ante él mismo podré presentar el amparo y él lo remitirá al juzgado de distrito que corresponda entonces ya nos quedó claro mis queridos amigos cuáles son las autoridades competentes para conocer el juicio de amparo ¿sí está claro eso? ¿vamos bien? ok entonces reiteramos autoridades competentes ahí va para que no nos quede ninguna duda competentes muy bien ahí va amparo indirecto y amparo directo ahí va amparo amparo indirecto juzgados de distrito tribunal colegiado de apelación sobre un acto de autoridad que devenga de otro tribunal colegiado de apelación en revisión conocerá el tribunal colegiado de circuito ¿vale? en revisión pero si la revisión fuera sobre una cuestión de constitucionalidad esta revisión la conocerá la suprema corte de justicia de la nación y en cualquier momento la corte puede atraer el asunto porque considera que es un asunto relevante en la cual ella se quiere pronunciar muy bien amparo directo ahí va va a conocer los tribunales colegiados de circuito sentencias definitivas laudos resolución que pone en final juicio normalmente no tienen no tienen ninguna otra instancia salvo que exista un planteamiento de constitucionalidad entonces va a conocer la suprema corte de justicia de la nación en revisión ¿vale? pero bueno existe esa cuestión de constitucionalidad planteada muy bien ok perfecto ya entendemos que autoridades conocen el juicio de amparo ¿verdad? ok les voy a platicar un poco compañeros el origen del amparo solamente en algunos aspectos les voy a mencionar por ejemplo que en 1841 tenemos que yucatán se separa de la república mexicana y yucatán establece un proyecto para la elaboración de su constitución ok y en ese proyecto de la elaboración de su constitución tenemos a un estudioso llamado Manuel Cresencio Rejón ¿sale? que dio origen al juicio de amparo para defender la constitución contractos de la autoridad administrativa contractos del poder legislativo ¿sale? y bueno para 1847 este proyecto es conocido por un jurista tapatío llamado Mariano Otero y Otero en el acta de reformas de 1847 a nivel federal establece la existencia del juicio de amparo muy bien el primer amparo que se resolvió fue el siguiente ahí va 1849 dos años después de su instauración tenemos que don Manuel Merchor Berastegui se opone presenta el amparo contra un acto del gobernador don Julián de los Reyes en San Luis Potosí porque el gobernador había establecido el destierro de Manuel Merchor argumentando que había estado involucrado en una rebelión de Sierra Gorda este amparo lo conoció el juez de distrito suplente llamado Pedro Sámano y aplicó el acta de reforma del acta del artículo 25 del acta de reforma que es el proyecto presentado por don Mariano Otero y al final se resuelve por este juez de distrito que el quejoso no puede ser desterrado sin que exista un juicio previo y una autoridad que determine que Manuel Mechor Verástica debe ser desterrado del estado hasta aquí vamos bien comentarios dudas aclaraciones se entiende ok muy bien ahí va principios que rigen al juicio de amparo de forma muy general vamos a verlo instancia de parte agraviada el quejoso considera que se ha causado un acto de autoridad que vulnera sus derechos y por lo tanto va se va a promover la demanda de amparo instancia de parte agraviada que realiza en este caso entonces el quejoso es decir cómo podemos establecer que existe una vulneración de derechos de qué manera lo sabremos compañeros ustedes creen que la autoridad tiene una bola de cristal en este caso los tribunales de la tribunal superior de la federación de los el poder judicial de la federación tiene una bola de cristal para adivinar si existe alguien que tenga alguna problemática lo sabe la autoridad pues no verdad la manera de que lo conozca es que yo como quejoso presente mi demanda de amparo en la cual considero que un acto de autoridad está vulnerando mis derechos entonces yo voy a poner en marcha este medio de control de constitucionalidad lo entendemos sí o no para promover el juicio de amparo por supuesto que debo tener una capacidad plena ¿sale? capacidad de ejercicio ok muy bien con capacidad de goce voy a tramitar el amparo por conducto de mis padres en ejercicio de la patria potestad o por conducto del tutor y a partir de los 16 años puedo designar un representante en el juicio de amparo si represento a una persona moral debo de acreditar que tengo la capacidad de representación de esa persona moral para representarla dentro del juicio de amparo ¿quedó claro? si está claro o no compañeros ¿sí? muy bien siguiente principio ok debemos demostrar la existencia de un agravio personal y directo esta afectación no debe ser un tema de una opinión una creencia yo creí yo pensé pues de alguna manera era una hipótesis no debe afectar debe hacer una afectación un agravio personal ¿qué afectas? mi persona afectas mi patrimonio ok hay hay un interés jurídico que debo de defender entonces hay un agravio personal y directo ¿se entiende? no es una hipótesis no es una creencia no es un supuesto la autoridad me va a generar una afectación ¿está claro? ¿sí o no? ¿sí compañeros? ¿sí? póngame una huellita o algo para que más o menos me entienda que sí vamos bien ¿vamos bien? ok vale muy bien siguiente principio definitividad mis queridos amigos antes de que yo como quejoso acuda al juicio de amparo si hay otros recursos que debo de interponer entonces debo de agotarlos ok si yo me quiero ir al amparo pero hay recursos no me van a admitir mi demanda de amparo porque van a decir oye primero agota los recursos y luego ya que lo hayas agotado si no te fue favorable ahora sí ya tramitas tu amparo ¿se entienden? hay que agotar todos los recursos ordinarios antes de que acudamos al juicio de amparo muy bien estricto derecho ahí va el órgano jurisdiccional solamente solamente se puede pronunciar sobre lo que el quejoso establece dentro de su demanda de amparo ¿se entiende? no puedo hacer ningún pronunciamiento que no se encontrase señalado por el quejoso en su demanda de amparo sobre sus conceptos de violación sobre los agravios que le causaron los jueces van a corregir deficiencias en por ejemplo cuando el amparo verse sobre menores de edad o personas que tengan alguna capacidad diferente en materia laboral solamente en favor del trabajador vamos a aplicar el interés superior del menor vamos a garantizar la protección a la familia etcétera etcétera entonces si podrá venir una aclaración por parte del propio órgano jurisdiccional ¿está claro? ¿sí? muy bien relatividad la sentencia que se dicta en el amparo se va a limitar a las partes que lo promovieron ¿sale? sin hacer ninguna declaración general ¿ok? ¿listos? les pongo un ejemplo ahí va este quejoso se va a amparar porque se ha establecido un nuevo impuesto y él considera que este impuesto que esta contribución pues va a afectar su esfera patrimonial entonces se ampara y en la conclusión del amparo le conceden el amparo y por lo que respecta a este sujeto dicen que esta norma tributaria no se va a aplicar en el mismo supuesto que este sujeto se encuentran 200 mil personas los efectos del amparo también repercutirán en esas 200 mil personas no ¿verdad? este principio de relatividad solamente los efectos del amparo pues versarán sobre las personas que lo promovieron sin hacer ninguna declaración general ¿está claro? ¿sí o no? ¿sí? muy bien ¿qué partes intervienen dentro del juicio de amparo? tenemos Margarita Guillermina ¿tienes una pregunta? profe este el juicio de amparo es nada más usted nos comenta que personal ¿no existen amparos colectivos? no no a ver agravio personal y directo implica que me está causando una afectación en ese menoscabo de mi derecho es decir vamos a suponer que vamos a poner un amparo contra ese impuesto y no solamente me afecta a mí sino dice usted yo también soy afectada y me dice elisa yo también soy afectada y me dice hermano yo también y me dice Jorge Raúl yo también y mire ese Gilberto entonces presentamos un amparo colectivo pero hay un hay un menoscabo en todos en todos recibimos un menoscabo pero la afectación es personal y directa ¿se entiende? sí muy bien gracias sus órdenes muy bien ahí va partes que intervienen en el juicio de amparo quejoso ahí va puede ser una persona física ¿vale? o puede ser inclusive una persona moral persona física con capacidad de ejercicio persona física con capacidad de goce estando debidamente representada por sus padres en ejercicio de la patria potestad o por su tutor ¿ok? persona moral hay que acreditar la capacidad como apoderado legal de la persona moral y tener un poder que se encuentre debida el poder notarial que se encuentre debidamente inscrito en el registro público de comercio ¿vamos bien? ¿sí o no? ok entonces el quejoso es la persona física la persona moral que considera que el acto de autoridad le causa un agravio a su persona ¿vale? le causa un agravio a su patrimonio ¿muy bien? ok tenemos ahora estimados amigos a la autoridad responsable ¿sale? la autoridad que ordena lo conocemos como ordenadora la autoridad que ejecuta ejecutora ¿sale? muy bien que ordena o ejecuta el acto que materializa que lo que menoscaba el derecho de un gobernado el acto de autoridad tiene estas características es unilateral es una orden no es una negociación no es un acuerdo ¿sale? la autoridad toma esta determinación es imperativo está ordenando está ejecutando está cumpliendo la norma y además es coercitivo dispone de la fuerza del estado para hacer cumplir esta determinación ¿vamos bien? ok atención con el tercero interesado porque el tercero interesado puede ser contraparte de el quejoso en una controversia sobre otra materia sobre otro tema en particular o puede ser que este tercero haya gestionado el acto de autoridad o de alguna manera le genera un beneficio ok si o no les pongo un caso laboral les parece bien ahí va imaginen en esta controversia laboral tenemos 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 al trabajador aquí está tenemos al patrón ok ahí les va compañeros mucha atención por favor vamos a poner este caso en esta controversia laboral este trabajador reclama el pago de una indemnización por un despide injustificado cuando el juez laboral resuelve esta controversia le concede la razón al trabajador el patrón apela a la sentencia se confirma el patrón considera que existe un menoscabo en sus derechos porque no se cumplió con el debido proceso y por lo tanto contra esta sentencia el patrón se va al amparo en este amparo que que función tiene el patrón sería quejoso sería autoridad responsable sería tercero interesado que sería el patrón que se está amparando que es el quejoso el quejoso quien tiene un interés en que el acto de autoridad se ejecute quien tiene un interés en que el acto de autoridad se materialice en este caso el trabajador verdad porque la sentencia le favorece entonces en el amparo que que función tendría el trabajador sería un tercero un tercero interesado vale y la autoridad responsable quien sería el juez laboral que emitió la sentencia que estamos recurriendo se entiende vamos bien ok y estimados amigos tenemos también al ministerio público de la federación que hace la verdad que la verdad que su intervención es meramente no quiero decir que no tienen ningún interés ninguna participación especial pero hay que darle vista porque es el garante del interés jurídico de las partes vale vamos bien ok esas son las partes en el juicio de amparo ahora atención por favor los plazos para la interposición del juicio de amparo el plazo general mis queridos amigos será de 15 días plazo general ¿eh? ¿vale? si una norma entra en vigor y considero que desde su entrada en vigor me causa un agravio tengo 30 días para promover el juicio de amparo por su simple entrada en vigor la norma me causa un agravio muy bien por ejemplo vamos a poner un ejemplo y esto si ocurrió ¿eh? vamos a hablar de un tema de seguro social ahí va muy bien a la edad aquí está muy bien había una ley del 73 que decía que para el tema de jubilación tendría que tener 550 semanas de cotización ya no ya hay una ley del 92 no del 97 perdón que cambia y me dice que ahora son 1250 semanas de cotización vamos bien ustedes son trabajadores en este inter sale y les dicen que pueden migrar del régimen 73 al régimen del 97 pregunta la norma que entra en vigor les causa un agravio sí o no porque ahora exige más semanas de cotización ¿verdad? aunque pudiésemos seguir con la ley del 73 pero muchas veces fuimos engañados a muchas personas las engañaron y las hicieron cambiar de régimen y bueno les exigían más semanas de cotización la norma causándole un agravio a los derechos adquiridos como trabajadores ¿me entienden? entonces si la norma entra en vigor y me causa un agravio aquí hay dos de dos de dos vías uno con su entrada en vigor se llaman normas autoaplicativas tengo treinta días para la tramitación del juicio de amparo o contra el primer acto de aplicación normas heteroaplicativas tengo quince días ¿se entendió compañeros? mi estimada Andrea te escuchamos por favor hola licenciado tengo una duda cuando habla del plazo en término general los quince días son calendario o hábiles bueno normalmente cuando hablemos de normas procesales siempre mi estimada Andrea para que de aquí hacia adelante lo tenga en consideración siempre vamos a considerar días hábiles todo tema procesal son hábiles salvo que la propia norma nos diga que son días naturales pero normalmente en temas procesales los consideramos hábiles muchas gracias sus órdenes muy bien ¿sale? ok ¿quedó claro este ejemplo de las normas que entran en vigor? siguiente procedimiento de extradición tienen ustedes hasta treinta días para la tramitación del juicio de amparo ¿sale? vamos a ver un caso en particular ahí va imaginen que tenemos este supuesto muy bien hay un asunto mis queridos amigos que se está requiriendo a una persona en España se piden su extradición muy bien y en este supuesto vamos a ver que la persona que se encuentra en nuestro país ¿vale? iniciando este requerimiento de procedimiento de extradición tiene a partir del requerimiento hasta treinta días hábiles para presentar su demanda de amparo vamos bien ¿sí o no? ¿sí? muy bien siguiente cuando se causa una afectación a terceros que aunque no fueron parte de la controversia estimados amigos si le vamos a causar un menoscabo en su persona en su patrimonio dejen explico a grosso a grosso modo un tema de un tercero ahí les va vamos a poner el caso de un matrimonio muy bien ahí va estas dos personas se encuentran casadas bajo el régimen de sociedad conyugal yo celebré un acto jurídico en contra de este sujeto que versa sobre un juicio ejecutivo mercantil porque me firmó un pagaré ya lo llevé a un juicio y en el juicio me concedieron la razón y vamos a proceder al embargo de sus bienes ¿sale? y resulta mis queridos amigos que cuando ya se está llevando a cabo el embargo me dice ella y yo ¿por qué? porque al final de cuentas me está causando un agravio no fui parte de la controversia pero me debiste haber llamado un juicio esta persona tercera extraña juicio podrá promover juicio de amparo ¿se entiende? hay tres momentos para su promoción ¿se los puedo explicar o no? ¿vamos bien? ahí va tercero extraño tiene tres momentos para la presentación del amparo ahí va muy bien dejen pongo el contexto para que lo vayamos viendo ahí va muy bien primer supuesto la persona extraña juicio reside en el en la misma en la tiene como dirección el mismo lugar donde se está llevando al juicio a partir de que tenga conocimiento de este acto que afecta a su persona su patrimonio tiene ella quince días hábiles para la tramitación del demanda la demanda de amparo ¿vamos bien? tiene conocimiento de este asunto pero no reside en esa jurisdicción vive dentro de la república mexicana pero se encuentra en otro estado entonces tiene noventa días para la presentación de la demanda de amparo ¿vale? radica fuera del país se encuentra en Canadá entonces tiene ciento ochenta días ¿quedó claro sí o no? ¿cuál duda le quedó Gilberto? Gilberto Díaz no le quedó claro en el no se a ver vamos a suponer un caso mi estimado Gilberto usted se encuentra en Estados Unidos hace muchos años que está allá y a lo mejor por ahí le informa a su familia que la autoridad le está causando un acto de molestia sobre un terreno que es de su propiedad ¿sale? usted se encuentra en Estados Unidos de alguna manera bueno vamos a suponer no porque si no sería usted quejoso directamente vamos a suponer que yo llevé a juicio a su familia sobre un bien de su familia que está sujeto a un tema de un juicio sucesorio y usted en ese sucesorio es heredero y resulta que de pronto usted me dice oye bueno este ni siquiera me llamaron a mía juicio y yo soy heredero soy tercero extraño juicio en cuando usted tenga conocimiento de este asunto usted tiene 180 días para la tramitación de la demanda de amparo en razón de que usted reside fuera del país ¿me entiende? ¿si se entendió compañeros? ¿si? muy bien ahí va rápidamente ejidatarios comuneros cuando se afecten sus derechos posesorios sus derechos de propiedad tienen hasta siete años para tramitar el juicio de amparo en materia penal han condenado en el año dos mil veinte a sujeto a a veinte años de prisión resulta que para el dos mil veinticinco hay un abogado que está retomando el asunto que se está planteando y ve que hay elementos para que a pueda obtener su libertad ¿se entiende? contra sentencias condenatorias en materia penal se tiene hasta ocho años para la tramitación del juicio de amparo muy bien ok y en cualquier otro momento se puede presentar contractos que prohíbe el artículo veintidós en cualquier momento que se presenten se puede presentar el juicio de amparo ¿alguna duda hasta aquí compañeros? ¿se entiende? ok muy bien bien estimados amigos nos falta todavía el tema de improcedencia y el tema de sobreseguimiento pero bueno tampoco les quiero causar una afectación en el tema de sus alimentos para que los podamos tomar en tiempo y en forma salvo alguna otra indicación del licenciado Yoen licenciado Yoen a tus órdenes mi estimado amigo pues bueno prácticamente llegamos al punto de los alimentos no sé si tengas alguna otra indicación y ahorita que regresemos continuemos con la unidad pero te escuchamos licenciado Yoen a tus órdenes gracias doctor bien compañeros pues llegó la hora de tomar nuestros alimentos y nos vamos a ver aquí dentro de una hora aprovecha todos aprovecha doctor muy bien entonces estimados amigos como ya Nicole y si Sao Yoen vámonos a los alimentos hay una cortinilla que indica de forma muy clara mis queridos amigos la continuidad de nuestra sesión entonces sigamos esa cortinilla y ahí indica el tiempo exacto en la cual vamos a continuar con nos quedamos en el tema de los plazos para la tramitación del juicio de amparo esto es muy importante que ustedes lo entiendan y es una noción muy general del amparo ¿saben? muy bien vamos a continuar con el tema de la improcedencia en el juicio de amparo ¿en qué consistiría la improcedencia? creo que la siguiente imagen va a ilustrar muy bien en qué consiste la improcedencia ahí va muy bien esténse preparados por favor a ver aquí la tenemos no creo que no tengo una imagen de improcedencia bueno a ver la explico muy rápido la improcedencia mis estimados amigos sería aquel momento en la cual nosotros tramitando nuestro juicio de amparo ¿sabe? vamos a encontrarnos con una cuestión muy importante presentamos nuestro escrito de amparo y el órgano jurisdiccional lo va a rechazar ¿sale? ¿por qué el órgano jurisdiccional no le daría trámite a nuestra demanda de amparo desde un inicio? estos son los supuestos de improcedencia que contempla la ley de amparo en su artículo sesenta y uno y también en el artículo noventa en el artículo sesenta y noventa y nueve de la constitución vamos a verlo vamos por partes improcedencia constitucional no procede el juicio de amparo en materia electoral electoral ¿se entiende? no procede el juicio de amparo en materia electoral es decir recientemente hubo elecciones en el estado de México ¿verdad? ¿lo recuerdan compañeros? y también en Coahuila ¿verdad? eso sí nos queda claro ¿verdad? ok entonces imaginen que un resultado no fuera adverso para algunos de los partidos y que considerara el partido político que de alguna manera hubo una violación a sus derechos fundamentales y decide acudir al juicio de amparo cuando presenta su demanda se la van a desechar señalando que el juicio de amparo no procede en materia electoral que para eso hay recursos que se van a promover ante el tribunal electoral del poder judicial de la federación ¿lo entendemos compañeros? ¿sí? muy bien el juicio de amparo es improcedente contra juicio político y declaración de procedencia es decir ya hablamos del fuero constitucional entonces vamos a mencionar que tenemos a un diputado a un senador a un gobernador etcétera etcétera que gozan del fuero que establece la constitución entonces que algún diputado que algún senador sabe que van a iniciar un juicio político en su contra se quiera amparar en contra de esa situación lo que le diría el juez de amparo que no procede el juicio de amparo en cuestiones de juicio político y declaración de procedencia ¿está claro ese supuesto también? ok no procede del juicio de amparo contra actos de la suprema corte de justicia de la nación ¿sale? díganme ustedes mis queridos amigos ¿cuál es el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en nuestro país? ¿cuál es? ¿cuál es el órgano jurisdiccional? ¿cuál? el suprema corte de justicia de la nación ok muy bien entonces imaginen compañeros la cima más alta el lugar más elevado el órgano jurisdiccional que se encuentra hasta la cúspide hasta el punto más alto ¿ustedes creen que sus determinaciones podrán ser revisadas por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía si hablamos que se encuentran en el pináculo del derecho? pues no ¿verdad? ya lo dijo la corte y como consecuencia lo que determina la corte no es materia de juicio de amparo ¿muy bien? ok seguimos no procede el juicio de amparo contra actos que ven que sean reclamados y que procedan de otro juicio de amparo ¿sale? por ejemplo por ejemplo resulta que en un trámite que nosotros estamos ventilando ya hay un asunto pendiente que fue resuelto a través de este juicio de amparo ya se resolvió acá lo tenemos ¿sale? ya hay una sentencia pero estimados amigos resulta que como no me favoreció esta sentencia vuelvo a iniciar nuevamente el trámite contra la misma autoridad responsable contra el mismo acto reclamado y bueno y resulta desde que presento mi demanda esta se desecha diciendo que el acto reclamado ya proviene de otro juicio de amparo ¿se entiende? ¿sí? muy bien seguimos no procede el juicio de amparo contra un acto de naturaleza política les pongo un ejemplo ahí va resulta que hay una terna para para que ocupemos el cargo de ministros de la suprema corte de justicia de la nación ¿sale? entonces aquí está la terna muy bien déjame ver dónde teníamos la imagen creo que acá muy bien entonces aquí tenemos la terna de gente que va a ocupar el cargo de ministro de la corte este cargo está entre a ¿sale? tenemos al candidato ministro B ok y tenemos a C y a consideración del senado le damos el cargo de ministro a B a C ya se inconforma porque él consideraba que tenía mayores aptitudes para ser ministro ok no procede el juicio de amparo porque es una facultad política que tiene el senado de la república para designar a el ministro de la suprema corte de justicia de la nación presentado en esa terna ¿nos queda claro? ¿sí? muy bien siguiente ahí va otro otro acto de naturaleza política para que lo vean para que nos quede más claro ahí va el presidente de la república designa a sus secretarios de estado ok y también así mismo los puede remover resulta que el presidente de la república tiene como secretario de gobernación a y decide remover a este secretario de gobernación porque le va a dar el encargo a B a que fue removido puede presentar amparo en contra esta determinación del presidente la respuesta es no porque es una facultad discrecional que le confiere la constitución al titular del ejecutivo ¿se entiende? muy bien seguimos no procede el juicio de amparo por razón de litispendencia a ver a ver cómo está esto atención por favor ahí va en un asunto que estoy tramitando muy bien resulta aquí están las partes el quejoso es A B es la autoridad responsable C es el tercer interesado y el acto de autoridad es un acto de naturaleza administrativa A presentó un amparo por ahí de finales del 2022 la verdad es que ya no sabe qué pasó con ese amparo se quedó como bueno pues es que la verdad que ya no sé ni en qué quedó porque ya no le di seguimiento y para el 2023 lo vuelve a ingresar y resulta que se dan cuenta que el amparo promovido en 2022 sigue en trámite en razón de litispendencia este nuevo amparo que está presentando en el 2023 sería desechado ¿quedó claro? ¿sí compañeros o no? por eso les pongo muchos ejemplos porque quiero que les quede muy claro ¿vamos bien? ok siguiente ahí va no procede el juicio de amparo en razón de cosa juzgada ok ¿qué significa esto? ya lo mencionamos con antelación a el quejoso de la autoridad responsable una sentencia el acto que estoy impugnando resulta que ya se dictó sentencia en el juicio de amparo no me favoreció y entonces voy a volver a presentar un amparo en contra de la misma autoridad y en contra del mismo acto reclamado el amparo sería improcedente en virtud de que ya es cosa juzgada ¿se entiende? siguiente ahí va el juicio de amparo en razón de falta de agravio personal y directo porque no afectan mis derechos legítimos porque la norma en que entra en vigor no me causa una afectación desde su entrada en vigor muy bien entonces de alguna manera yo como quejoso sobre ese juicio de amparo no logré demostrar mis estimados amigos que el acto de autoridad me causara un agravio a mis derechos personales o a mis derechos de naturaleza patrimonial y al no demostrarlo diríamos que el amparo es improcedente ¿está claro? ¿sí? muy bien seguimos el amparo no procede por consumación irreparable del acto reclamado material o jurídicamente hablando ahí les va hablando en un tema material ahí va me van a expropiar mi terreno porque el gobierno federal me dice que va a construir una terminal aérea ok se emite el acto administrativo que es un decreto expropiatorio ahí está resulta mis queridos amigos que promuevo mi juicio de amparo en contra de ese decreto expropiatorio pero cuando ya está en trámite ¿qué creen? ya empezaron la construcción del aeropuerto y ya va avanzado ese tema pregunta mis queridos amigos ¿será procedente el tema del juicio de amparo si ya se ha consumado el acto reclamado de forma irreparable? ya no ¿verdad? ahora les voy a hablar de otra cuestión por ejemplo cuando hacemos mención de que el acto así ya es irreparable jurídicamente hablando ahí va ¿vale? A promueve el juicio de amparo contra una orden de aprehensión ¿vale? no quiere que sea detenido pero en el inter que va a dar trámite a su demanda de amparo ¿qué creen estimados amigos? lleva la policía judicial la policía de investigación la detención de este sujeto ¿ya cambió su situación jurídica de este sujeto cuando fue detenido y presentado a un juez de control? sí ya cambió entonces de alguna manera ya se ha consumado de forma irreparable el acto reclamado porque lo que pretendía es que no fuera detenido ¿se entiende? sí muy bien siguiente improcedencia del juicio de amparo ¿sale? por cesación de los efectos del acto reclamado o porque deja de subsistir la materia de amparo ahí va mucha atención con el ejemplo muy bien la autoridad ha emitido un acto administrativo en contra de una lonja mercantil en la cual va a ordenar la clausura de este establecimiento se clausura el establecimiento y nos vamos al juicio de amparo ok cuidado con los micrófonos por favor muy bien en este supuesto mis queridos amigos ya nos fuimos al amparo y resulta que mientras está en trámite el juicio de amparo la autoridad deja sin efectos su acto administrativo y en este punto retira la clausura ¿tiene caso continuar con el juicio de amparo? pues ya no ¿verdad? ya dejó de subsistir el acto que estaba impugnando a través del juicio de amparo ¿muy bien? ok improcedencia del juicio de amparo al no haber agotado el principio el principio de definitividad antes de que yo acuda al juicio de amparo agoto todos los recursos ordinarios si se admite un recurso hay que agotarlo ¿sale? si está en trámite un recurso hay que agotarlo si es un acto seguido en forma de juicio en la cual hay recursos hay que agotarlos ¿sale? muy bien siguiente consentimiento expreso o tácito del acto reclamado consentimiento expreso yo mismo la autoricé ahí va sobre mi terreno se va a llevar a cabo la construcción de un aeropuerto ya lo mencionamos ¿sale? se emite el decreto expropiatorio ¿y qué creen compañeros? yo acepté la indemnización que me dio el estado puedo después venir a quejarme y decir no sabes que es que pues no 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 estoy de acuerdo ¿qué me dirían ustedes? ¿consentí el acto de autoridad o no lo consentí? sí ¿verdad? entonces ahora ahora no vengo no voy a venir a quejarme a decir no es de que yo no quería muy bien ese es consentimiento expreso consentimiento tácito ahí va se promueve no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos señalados muy bien ¿se entiende? es decir ¿cuántos días tenía para la tramitación del juicio de amparo compañeros? ya lo mencionamos ¿cuántos días? ¿cuál es el plazo general? ayúdenme por favor son quince días ¿cuántos? quince ok quince días ahí va dígame qué va a pasar son quince días hábiles resulta que yo vengo presentando mi demanda de amparo al día dieciséis ¿qué va a pasar con mi demanda compañeros? ¿me la tendrán que admitir o me la tendrán que desechar? desechar ¿verdad? sí ¿por qué? porque yo es extemporánea porque yo tenía un plazo que establecía la ley para la tramitación del juicio de amparo y no lo hice pues bueno ahora me tengo que aguantar las consecuencias ¿verdad? ¿sí? muy bien perfecto compañeros muy bien ¿alguna duda hasta aquí? ¿algún comentario? ¿está claro? muy bien seguimos ahí va cuidado con los micrófonos ¿vale? muy bien ahí va cuidado cuidado por favor muy bien ahí va seguimos ahora vamos a hablar del sobreseimiento en el sobreseimiento mi demanda de amparo ya se había admitido para trámite aquí está ya se admite mi demanda de amparo pero resulta que antes de que en audiencia constitucional se dicte sentencia vamos a ponerle fin al juicio de amparo sin resolver la cuestión de fondo que se está planteando le ponemos fin con antelación ¿por qué será? primero hay un diferimiento expreso de la demanda por parte del quejoso el quejoso decide ya no continuar con su demanda el quejoso muere y se reclama un derecho personalísimo a ver les da yo me voy a amparar contra una orden de aprehensión y durante el trámite del amparo muero ¿tiene algún caso continuar con el amparo compañeros? no ¿verdad? ni modo que venga del más allá y me lo concedan pues no pero si se reclama un derecho patrimonial entonces sí en este caso compañeros va a continuar mi sucesión con el trámite del juicio de amparo ¿se entendió? ok de las causales de improcedencia si se actualiza alguna también nos conllevaría a darle fin al juicio de amparo cualquiera de las que vimos con antelación ¿sale? si la causal fuera notoria desde un principio mi amparo hubiera sido improcedente pero a veces no es tan manifiesta por eso a lo mejor me admitieron a trámite y a lo mejor durante la tramitación del amparo ya se pudo observar ya de forma más íntegra la improcedencia de la demanda muy bien ¿qué creen? no logré demostrar el acto reclamado nunca lo logré demostrar o también cesó los efectos del acto reclamado ¿qué significa esto? les voy a poner un ejemplo en materia laboral es algo que normalmente yo hacía antes ahí les va a veces en materia laboral cuando se iba a dictaminación los expedientes los casos que presentamos ahí va en este inter podía pasar muchos muchos meses antes de que se dictara laud entonces yo tramitaba mi amparo en este inter ¿sale? y cuando la autoridad contestaba decía que ya había dictado amparo al laudo perdón y al momento de decir que ya había dictado el laudo ya no tiene caso mi amparo porque yo me amparé porque la autoridad no había emitido el laudo ¿tiene caso que continúe el amparo si ya la autoridad llevó a cabo el acto? pues no ¿verdad? otro ejemplo el juez de control ha girado una orden de aprehensión en contra de A después durante el mismo proceso el juez de amparo deja su efecto su determinación del tema de la orden de aprehensión en contra de A dice no ya no realmente no 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 meritaba llevar a cabo ese acto de autoridad y lo deja sin efectos ¿tiene caso continuar con la tramitación del juicio de amparo? ya no ¿verdad? y también ya no va a continuar el juicio de amparo por inactividad procesal o falta de promoción del propio quejoso si no más recuerdo son hasta 200 días de inactividad procesal es decir yo ya inicié con la tramitación del juicio de amparo ¿sale? pero en un punto determinado pues como que nos dormimos ¿verdad? en un punto determinado como que le dejamos de dar seguimiento a la tramitación de mi amparo y eso conllevó a que operara este tema de caducidad ¿se entiende compañeros? ¿vamos bien? ¿sí o no? ¿sí? ¿alguna duda? ¿algún comentario? ok más o menos se va entendiendo muy bien bien estimados amigos entonces vamos a continuar ok fue una unidad un poco larga pero vale la pena mencionar algunos aspectos que revisamos en esta unidad lo primero que revisamos compañeros es el tema de la controversia constitucional contemplada en el artículo 105 fracción 1 de la constitución acuérdense que esta principalmente va a proceder por invasión de competencias competencias que tiene perfectamente señalada la constitución de la autoridad federal a la local ¿sale? de la local a la federal de la local a la municipal etc etc ¿sale? vamos bien ok también hablamos de la acción de inconstitucionalidad artículo 105 fracción 2 de la constitución vamos a promover contra normas generales y revisar que estas normas estén acordes con lo que establece la constitución muy bien ok en ese sentido ya mencionamos algunas autoridades que lo van a promover el 33% de los integrantes del congreso de la unión hablamos de el 33% de los integrantes de un congreso local el 30% el procurador el fiscal general de la república sobre leyes penales ok hablamos de los partidos políticos hablamos de la cndh hablamos de las comisiones locales de derechos humanos y hablamos de los organismos constitucionales autónomos sobre normas que versen sobre su respectiva materia por mencionar algunos supuestos de revisión mi estimado Mario Manrique si escuchamos si quisiera saber si no tienen algún tipo de afecto adverso los amparos como viéndolo desde el punto de vista de un quejoso de el abusar del recurso del amparo podría trabar el el proceso y hacerlo muy largo no sé si está contemplado en que tenga algún tipo de consecuencia que malintencionadamente se estén metiendo muchos amparos para retrasar un proceso bueno fíjense que el propio código penal tiene un capítulo contra la administración de justicia y habla de promover recursos que son improcedentes la realidad es que muy poca consecuencia tienen y honestamente lo decimos por eso normalmente se dio un abuso en el amparo hay muchos abogados que lo tramitan aunque sepan que no va a tener ninguna ningún punto donde llegar porque al final de cuentas no se hace efectivo lo que contempla el código penal en la cuestión de delitos contra la administración pública a lo mejor mientras más empezara a ser efectivo esto pues si habría una consecuencia mi estimado Mario pero como no pasa nada lamentablemente en este momento muchos abusan del amparo para le tragar un proceso ok también estimados amigos hablamos del juicio de amparo como un medio de control de constitucionalidad que tiene el gobernado contemplado en el artículo 103 y 107 de la constitución para defenderse contra actos de autoridad que vulneran sus derechos humanos contemplados en la constitución en los tratados internacionales y el objeto del juicio de amparo es restituir al gobernado en el goce del derecho que fue vulnerado por el acto de autoridad hablamos que existen la tramitación del amparo en dos vías amparo indirecto sale y el amparo directo el amparo indirecto también es conocido como vístancial porque tiene una segunda instancia sale en este caso quien conoce del juicio de amparo son los juzgados de distrito y contra un acto que provenga de otro tribunal colegiado de apelación conocerá del juicio de amparo otro tribunal colegiado de apelación la revisión va a ser conocida por el tribunal colegiado de circuito y si la y si la revisión se versara sobre una cuestión de constitucionalidad entonces lo conocerá la suprema corte de justicia de la nación el amparo directo también se conoce con el nombre de un instancial sale y en este caso estimados amigos señalamos que lo vamos a tramitar ante los tribunales colegiados de circuito contra sentencias definitivas laudos y resoluciones que ponen final juicio normalmente no admiten ningún recurso pero si existe una cuestión de constitucionalidad habrá un recurso de revisión que va a conocer la suprema corte de justicia de la nación siempre que exista una cuestión de constitucionalidad muy bien ok muy bien también estimados amigos señalamos la naturaleza del juicio de amparo los principios que lo van a regular dentro de estos principios a grosso modo señalamos el tema de instancia de parte agraviada sale la persona que resulta afectada en un derecho fundamental va a promover el juicio de amparo tenemos la cuestión de la existencia de un agravio personal y directo hay que demostrar la afectación del derecho fundamental en cuanto a nuestra persona ok en cuanto a nuestro patrimonio muy bien mencionamos el principio de definitividad hay que agotar mis queridos amigos todos los recursos ordinarios antes de que acude al juicio de amparo porque si no va a ser desechado sobre los conceptos de violación que yo establezca mi demanda de amparo hablamos del estricto derecho no van a estudiar ninguna otra cuestión que yo no le plantee en mi demanda de amparo y el principio de relatividad que tiene que ver mis queridos amigos sobre la cuestión de que el juicio de amparo se limitará a amparar y proteger aquellas personas que solo requirieron la protección de la justicia federal muy bien que partes intervienen en el juicio de amparo esa es una pregunta también muy importante y la resolvimos con el tema de el quejoso vale quien promueve el juicio de amparo porque considera que el acto de autoridad le causa un agravio a sus derechos fundamentales es la autoridad responsable que es la que emite el acto unilateral imperativo y coercitivo que afecta los derechos fundamentales del gobernado tenemos al tercero interesado y por último tenemos al ministerio público de la federación muy bien los plazos para la tramitación del juicio de amparo de forma general son 15 días aunque mencionamos algunas diferencias en relación al procedimiento de extradición 30 días leyes autoaplicativos 30 días terceros extraños a juicio que radiquen fuera de la jurisdicción del tribunal pero dentro del país 90 días 180 días si radican fuera de la jurisdicción del tribunal contra sentencias definitivas en materia penal 8 años y concluimos con las causales de improcedencia en la cual desde que yo presento mi demanda de amparo esta va a ser desechada porque se actualiza alguna de los supuestos de improcedencia y el sobreseimiento se admite a trámite mi demanda de amparo y antes de que lleguemos a la conclusión del mismo vamos a poner fin a la demanda de amparo sin resolver la cuestión de fondo que se ha planteado muy bien entonces hasta este punto nos quedamos en esta segunda unidad mi estimado de amparo 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 de amparo